Bueno, bueno gente, bienvenidos a un episodio más de The Legend of Zelda The Minish Cup en el capítulo anterior Le voy a pegar a este Toma Y vamos hacia el Monte Mongol, si recuerdan Donde seguramente esté el El elemento de fuego Que tenemos que ir donde están los Minish y unas cosas ahí todas raras Entonces pues vamos a ir, destruyamos esto antes de irnos Y vamos a mirar Bueno, ya habíamos visto aquí arriba Como que sí Y nos dirigíamos hacia el monte Por aquí vamos a pasar Ahí abajo habrá algo Veamos Una araña Que nos dio muchas bombas, que bueno Ya hay para poner más bombas Pero bueno Monte Mongol, así acá que hay Algo todo raro Y vamos a avanzar Falda del Monte Mongol Listo, vamos a ver Por aquí podemos poner una bomba Listo, así está bien Ponemos la bomba Hacemos aquí detrás Ahora que explote Uy Ah Ya estoy dos bombas Tontamente Porque me ha concentrado Que Desculpa Ahí fue Un secreto muy interesante Si incitas A otro matorralmer caer Que está en una cuerda Al sur De la meseta Belé Tendrá un objeto Que te será Mucha ayuda No debería subir Sin eso ¿Y dónde queda Esa mele Y esas cosas? Meseta Belé ¿Se da un bichito esto? ¿Cómo fue que me dijo? Si visitas Otro matorralmer caer Que está En una cueva Al sur De la meseta Belé Norte Es hacia arriba Sur Es hacia abajo Tendrá un objeto Que te será muy útil Pues Vamos a ver ¿No? Antes de subir Al sur O sea Hacia abajo En una cueva Aquí Yo creo que debe ser aquí ¿No? Pero este no lo puedo mover Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Creo que nos juntó Que debíamos buscar Amelta La 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 A escalar ese monte Sí pero Primero voy a poner Más bombas Por aquí Nos protegemos Así Se no lo había visto Aquí debe estar El matorral Mírelo Aquí está Escúpalo Tómalo ¿Qué me va a vender? Tendré una botella Si no Me haces nada Te hará falta Para subir El monte Son 20 rupias Agalete Ya tenemos rupias Bueno pues Bueno Bueno así Pues no fue mucho Pero Pues ya tenemos Una botella ¿No? Otro Dos celdas Las botellas Para que se envían Agua Para llevar leche Hadas ¿Sabes que podemos Recoger agua? Vamos a probar Sí Bien sí Bueno y entonces ¿Ahora qué? Aquí podemos subir A coger una rupia Sí señor Y volvemos y bajamos Y volvemos y subimos Y estamos encerrados Agua 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 ¿Quiere agua? Agua La semilla Agua Pues sí Mire Agua Mire nomás Vea nomás Agua Esto es agua Agua verde Uy 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 ¿Qué es eso? Una piedra Una piedra Cuidado ahí Tengo agua Bicho Tengo agua Donde se me acerque ¿Oyó? Agua para usted También Agua para todos Podemos subir Pero no me quiero Arriesgar todavía Es que es eso Me quito un pedacito De corazón Vamos a succionar Eso Vamos a succionar Vamos 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 A succionar Todo esto A quitar Todo esto El camino Porque qué fastidio Allá hay más bichos Hay una piedra Hay una piedra Para volvernos Minish Porque tiene un huequito Los empuja Pero no más No les hace mucho daño No les hace daño De hecho Bueno ¿Cuál es el visaje Que hay conmigo Maltrata infantil En este juego De parte de los monstruos ¿Aquí qué? ¿Puedo subir? Ahí por la colina Podemos subir Pero Vamos a ver ¿Qué hay por aquí abajo Primero? Torbellino Ah, en el ataque Ya podemos hacer El ataque circular Escalar El huevo De allá Pues ahorita No lo saca así Pero Ese Quiere una babosa A vengar Si la podemos succionar Sí Pero no le hace mucho Ahí hay una cueva Pues Por ahí ha de ser Pero vamos a probar A ver si podemos Que hay agua verde Está muy raro eso No, pero no puedo subir Debe haber algo Debe haber algo Que nos ayude a escalar Unas botas Unos guantes Algo Un poder Vamos a buscarlo Este perro Este nos debe vender algo Uy, que se la devuelvo Me rozó el escudo Pégalo Tómalo Te venderé bombas Si no me haces nada No, gracias Estoy buscando esas piedras ¿Dónde se encontrarán De esas piedras Como la empatía Esas vainas Como allá Aquí podemos poner bombas Bombita por aquí Escudito por acá Escudito y bombita Murcielaguitos Murcielaguitos Y hongo Vamos hongo Ahí vamos Eso Este hongo Pues para volver ¿No? Para regresar Al otro lado Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Uy Si conseguimos quitarle La máscara de metal No será difícil Vencerles Se puso A los A ver Se vienen fuerte No, yo creo que con el Uy, yo le Tirar esto Toma Yo creo que con este Se le Quita la máscara Vamos a probarlo Claro que sí Ah, es que son Pollitos Chiquitos Ahí sí corre ¿No? Puto Venga a ver Gallina Venga para acá Qué bicho tan miedoso Tan miedoso Que ahí me atacó A muerte Y a este lo agarramos Por la espalda Y lo empezamos Dos ahí Espadas Ninja Toma ¿Dónde hay? Corazón Necesito un corazón Porque ya perdí medio Bueno, pero gracias De todas formas, ¿no? Cueva Le damos Toma 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 Eso 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 Absorbamos todo esto Esto quita bien Cerrémoslo Y matémoslo Uy, qué perro Me cayó así a los terroristas Y todo No voy a saltar, hombre Qué es esto ¿Qué es esto? Uy, 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 uy Ahí hay algo verde Vamos a probar eso Vamos con esto Por molestar Porque eso tampoco Mientras no las toque No les Pues no le hacen daño A uno, ¿no? Pero aquí sí Sirve esto ¿Qué me puedo hacer? ¿Verdad estas? Sí, señor Y matarlas ¿Qué es ese hombre? Este no dice nada importante Pero si me vuelvo pequeño Por ahí sí paso Por ahí sí paso Y por Aquí también Y ya que matamos esos Hay una pepa gigante Pero eso ahorita Una semilla gigante Pero Si ahorita lo miramos A ver qué Qué pitos toca Qué pitos toca Vámonos A menguar Y se echan un cumbión ahí Tras de transforma Sí, vámonos De la piedra gigante Primera vista La entrada Claro, las entradas Solo tienen forma de Troncos Tocones O trocos Como le quieras decir Vamos a ver Primero la semilla Antes de botarnos Por allá A ver qué tiene la semilla Uy, uy, uy Una ramita Otra ramita Ah, es esa semilla ¿Qué tiene la semilla? ¿La puedo levantar? No, muy ordinaria ¿Quién levanta Esa semillota? No, este es mucho Goku Esto ya es otro Nivel de De personaje ¿Cómo voy a cargar Esa semillota Tan grande? ¿Para dónde ¿Para dónde la llevo? ¿Me la como? ¿Para el hueco? Y así ya no puedo pasar Ya Bueno, vamos a botarnos Por este hueco A ver qué encontramos Ah, una casita De un minish Ya yo le abro Piedra de la suerte La semilla Del monte Mongol Necesita mucha agua Para crecer Las semillas azules Necesitan agua normal Y las verdes Agua termal Del monte Mongol Ah, ya O sea, las azules Les podemos Esa verde Necesita agua verde Pero precisamente Es agua termal Pero es agua Pues verde Así que no me vengan Aquí a decir Que agua termal Es Es agua verde Aquí hay como Una especie De cuevita Junior Cuidado nos caemos Porque no sé Si nos podamos caer Pero Pues no quiero probar Tampoco Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Qué hay? Otra piedra de la suerte Que bueno Bueno, ya sabemos Donde hay piedras De la suerte Toca es Buscar ahora A la gente Que cuando uno Se le acerque Pues le salga Como un corazón Una rupia Como un pensamiento Y ya pues Con ellos Podemos probar Suerte Y si las Bichas Me caí Y si las Bichas Esas Enbonan Pues Pues podemos Probar suerte Con ellos Bueno Hasta aquí Llegó los Minish Entonces Esta agua Que tengo La voy a botar De una vez De una vez La voy a botar De una vez Pero nos la vamos A equipar Primero Y vamos a echarla Aquí A ver ¿Crezca? No, no crece Que ya nos Dijeron Que es con agua Verde Termal Pero pues Es agua verde Ole Bueno ¿Y aquí qué? Aquí ¿A qué jugamos? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Tangays? Esta gente Cada vez más Más gente En esa cueva Que había No recuerdo bien ¿Y tu agua verde Para subir? Claro está Nuevo Minish Otra vez Y prueba ya Avanzando Pero ahorita Avanzamos Y no había nada O sea Aquí no No se puede Llegar hasta allá ¿O sí? No Creo que no Pero pues Vamos a probar Ahí Creo que no Por ahí no se podía pasar Está cerrado Tome No molesten Está cerrado Pailas 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 Será Será Volver Muere 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 Porque no se puede hacer Nada más En la cueva Pues está El chinito ese Aquí en esta cueva Nos dieron eso Y ya Que no hay más lugares Para ir En esa cueva No hay más Paso por ahí Ajá Ajá Ponemos una bomba allá No creo que funcione mucho Aquí Aquí ¿Qué era lo que había? Al mercader con las bombas Ajá Que madre Ay me mato ahí Bueno a buscar a buscar Estoy un poco perdido No puedo ver Minish Pero como subo ahí Porque ahí está el agua verde Ahí es donde toca ir Pero como subo Por aquí está este pedazo Pero no me deja subir más Vamos a investigar Voy a hacer un corte Mientras investigo A ver Que ¿Cómo hago eso? Que creo que toca entrar Por una cueva Pero voy a investigar Aquí yo creo No mentiras No vamos a investigar No voy a hacer el corte A ver si Porque aquí está muy sospechoso Eso Sí porque dos roquitas No A mí no me creía tan tonto Tampoco Lasas son Gelatinajos locos Que saltan Uy gracias Por el corazón Ahora sí Toma bomba Pun Y pues Volvámonos pequeños Para ir a coger Desagua termal ¿No? Vámonos Vamos a equiparnos La botella Vamos a guardar Un poco Atrás Atrás Y vamos a avanzar Ahora sí Corren Pero pues Suertes Uy Que me lo choco De frente Como van a caer Piedras aquí Waterman Misterios O sea Que color tan extraño Tiene Y como quema Pues claro Es agua termal Supuestamente Perro Mirense Esa es agua termal Listo Y era Eso era lo que tocaba hacer Vamos a hacer crecer eso Ya eso era todo Yo creo que Cuando pasamos el puente También es Es de bombas O sea Hay que poner una bomba En el puente Ese de Ese puente es raro Estos carros Quitan A mi pía No Alejale 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 Y suelte Eso Justico Pero ahí llegamos Necesito un corazón Ninguno Listo Que buena Amistad A ustedes Corra 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 Echámosla así Fuerte Para allá Suertes Y llegamos Ya tengo el agua verde Allí es donde Yo voy a investigar Porque a mi se me hace Que allí Me puede poner una bomba Allí al otro lado Aquí La madre Si no Efectivamente Lo entramos Como así que se ahogara Ahí Link Que falta respeto La suya Hombre Bombita Y cincuenta Rupias Ahí de amigos Bombita Ahí En el agua Otra piedra Bien 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 Y el Corazoncito Eso era Y ahora Si me acabaron Las bombas Necesito A comprarle A A Pepito Hay un pepito Que me vendía Bombas Pero bueno gente Hasta aquí dejaremos El episodio De hoy De The Legend of Zelda De Minish Cap Recuerden Si les gusto Pues no olviden Dejar su like Suscribirse Y Compartir el video Dejar su comentario Su comentario Es muy importante Para nosotros Nos ayuda a crecer Como canal Y nada gente Gracias por ver Greco Games Y nos vemos En una próxima oportunidad